Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén muy muy bien. Hoy les traigo una reacción que ustedes me han pedido mucho, me he demorado, lo siento, yo soy un poco lento. Pero, pero aquí está, aquí está, 100 grados, Lali, espero que les guste, muchas gracias. Y antes de empezar quería decirles que gracias a todos ustedes que se han suscrito, gracias por estar aquí, la verdad hemos llegado a los mil suscriptores, estoy súper súper feliz y quería hacer algo para ustedes, ya que ustedes son los que me ayudan a mí y quería hacer como un sorteo o algo así, pero la verdad no sé qué sortear porque tampoco es que tenga mucho dinero como para dar muchas cosas, pero he querido ideas de qué les gustaría o cosas así, he pensado como, no sé, un álbum de Lali o un álbum de la persona que les guste o algo así, así que déjenme saber cuál es, qué les gustaría y nada, muchas gracias de verdad, así que bueno, vamos al, al video, déjenme sus comentarios. No tengo palabras, el look, las luces así en los diferentes ángulos, está increíble, y me encanta cuando empiezan así las canciones con ese acapella, como con esa solamente su voz. Está, acá ya no defrauda, lamentablemente este video apenas tiene 12 millones de views, no lo entiendo porque es que la idea está increíble, como aparecen las otras personas, no solo otras personas, ella misma, uff, muy muy cool con los diferentes shades de colors, no sé cómo se dice, ustedes me entienden, con los diferentes colores. Una sensación que trae consecuencias en mi sí, me encanta que sacas lo que más te gusta de mí, dime a qué voy a decir, bésame, lo único que quiero es... Este video está muy, muy bueno, estas, todas son ellas. Ah, no, muy increíble, la verdad, muy, muy increíble, me encanta cómo hacen eso. Yo creo que la manera en que lo hacen, lo hacen es con un robot, entonces la cámara siempre está al mismo nivel, o sea, la cámara hace el mismo movimiento muchas veces, entonces es más fácil poner tantos videos pegados y no se ve... saben que están como mal puestos, como se dice, mal hecho. Si no estoy mal, así es como lo hacen. Muy bueno. Uff. 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 Que, que cool. No, el video y la canción están muy, muy buenas, no entiendo, ya lo he dicho en muchos videos, pero no entiendo cómo no tiene más views, más... VIEWS, más... No, eh, la verdad no lo conozco a él, lo siento, yo siento que no conozco a mucha gente, lo siento, lo siento de verdad, así que bueno. Oh, me gusta que he sido un poco en inglés, la verdad, como les dije, no lo conozco a él, pero me gustó que haya sido en inglés, queremos ver si canta en español, está muy familiar. No sé, me gustó, me gustó él, pero sigamos, sigamos a ver. El concepto del video está muy, muy bueno, o sea, estoy completamente enfocado en el concepto, es muy bueno, la canción es muy buena, estoy... No, 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 quisiera poder hacer un video así. No, es que no hay descripción, este video está muy, muy bueno. Hace rato no me vi un video que tenga tanta dedicación, tanto pensamiento en él, oh. Muy, muy cool. También me gusta que la canción se llama 100 grados y no bésame, ¿saben? No sé, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece lo mejor de la canción y del video? Para mí la manera en como lo hacen tantas, ¿saben cómo se pueden representar tantas personas en un solo lugar? O sea, ellos mismos, es muy difícil hacer eso, muy difícil. Oh, qué cool. ¿Sabes que si viene esa como, esa entrada de la cámara y ella sigue apareciendo y apareciendo como en ese loop infinito? Si ven como la pueden quitar Muy buen director Muy buena en video Es de lo mejor que he visto La canción hace Saben como que bailaba La canción y el video están a la misma pan Porque a veces sucede que la canción es muy muy buena Pero el video es Entonces esta creo que están ahí Muy muy buena La verdad me gustó muchísimo este video Creo que es uno de los mejores videos que ella tiene De los que yo he visto Díganme ustedes cuál le parece que es el mejor de ella O cuál es, quizás no, quizás sí Déjenme saber en los comentarios Me encantaría saber su opinión Y muchas 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 gracias por estar aquí De verdad los quiero mucho Muchas gracias por llegar a los mil Estoy extremadamente feliz No puedo contener Y nada, espero que estén muy bien Nos vemos pronto Más videos aquí Y suscribirse aquí Llegamos a los cinco mil O diez mil Cien mil, no sé Muchas muchas gracias Sigan aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!